800 millones es la cifra que la Junta asegura que le corresponde a Galicia y que no aparece reflejada en los presupuestos del Estado para 2011. Para cobrar esos 800 millones este año, la Junta solicitará una reunión bilateral para negociar con el Gobierno Central. Mañana se aprobará oficialmente esta petición formal. Vamos a instar mañana el Consejo de la Junta a reunión de la Comisión Bilateral con el Gobierno de España para no tener que recurrir a los tribunales que cumplan el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financeira. 800 millones de euros en el presupuesto del año 2011. En los presupuestos autonómicos para 2011 solo se reflejan 240 millones de los 800 que la Junta le solicita al Gobierno Central. Estamos falando do dinero que nos corresponde de acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financeira. Si no se llega a un acuerdo con el Ejecutivo Nacional en un plazo de seis meses, Galicia presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los presupuestos del Estado. Sería la primera vez que Galicia recurre ante la justicia las cuentas estatales.